Un detector de cruce por cero es un circuito que, como su nombre lo indica, permite identificar mediante un pulso eléctrico en la salida cuando una señal de entrada cambia de polaridad. Este circuito es usado en sistemas donde es necesaria una referencia del ángulo o fase de la señal de entrada para sincronizar algún proceso relacionado. Un uso muy común que se le da a este circuito y sobre el cual se trabajará para el proyecto es para regular la aplicación de corriente alterna a una carga jugando el rol de dimmer. Mediante la detección del ángulo de la señal de entrada es posible controlarla en partes estratégicas para regular la potencia que consume la carga disminuyendo el voltaje efectivo que recibe. Esta detección se hace por medio de pulsos delgados que se generan cada vez que la señal sinusoidal de entrada pasa por cero. Estos detectores se pueden construir de diferentes maneras, requiriendo en sus aplicaciones más comunes de amplificadores operacionales u octocopladores. En el caso de esta actividad, se requirió utilizar un octocoplador para aislar el circuito, prescindiendo de transformadores. En lugar de utilizar transformadores, el voltaje de entrada se redujo mediante resistencias en un divisor de voltaje. ¿Cómo se explicará más adelante? El octocoplador es un dispositivo que imita la función de un interruptor. El interruptor es activado mediante la luz infrarroja que un diodo LED emite hacia un fototransistor que permite el paso de corriente entre sus terminales cuando el haz de luz emitido es captado. Si el haz de luz interrumpe, el transistor acta como un interruptor abierto. A grandes rasgos se puede entender que el voltaje de salida, medido desde el colector de transistor dentro del octocoplador, será cero cuando el LED esté encendido, debido a que la corriente pasará por el resistor de carga y todo el voltaje que hará sobre él. Cuando el LED se apague, el transistor actuará como interruptor abierto y el voltaje percibido en la salida será igual al voltaje del colector, es decir, 5 volts. Aprovechando este funcionamiento, el circuito diseñado busca utilizar la corriente alterna de entrada para controlar el LED del octocoplador, para permitir intermitentemente el paso de corriente en el transistor, en modo corte de saturación, enviando un pulso cuando la corriente del LED se acerca a C. Para poder obtener la intermitencia requerida del LED, sin embargo, es necesario modificar la señal de entrada. La modificación consiste en primero rectificar por completo la señal de entrada. Para esto, se emplea un puente de diodos genérico y a la salida del puente de diodos se conecta el LED del octocoplador, de manera que sobre el diodo siempre se experimenta un voltaje positivo. En serie, con el puente de diodos y el LED del octocoplador, es necesario agregar un resistor para regular la corriente que pasará por el LED. El valor de este resistor se debe obtener de un análisis de malla, tomando en cuenta que la corriente necesaria para prender el octocoplador está descrita en su hoja de datos. Por esta razón, se debió establecer el octocoplador a utilizar para encontrar el valor del resistor. En Proteus, se encontró el dispositivo 4N25, que es un octocoplador con fototransistor en la salida y conexión a base. La hoja de datos del dispositivo indica que el LED contenido requiere de 10 miliamperes para encenderse. Partiendo de este valor, se comenzaron a hacer todos los cálculos. Considerando que todos los diodos tienen un voltaje encendido de 0.7V, en el análisis de malla se encontró la ecuación que el voltaje de entrada es igual a la corriente por la resistencia más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 más el voltaje del diodo 3. Despejando para la resistencia obtenemos que esta es igual al voltaje de entrada menos los 3 voltajes de los 3 diodos sobre la corriente. Tomando en cuenta el valor pico de entrada y la corriente de 10 miliamperes especificada en la hoja de datos del octocoplador, se obtiene que la resistencia será igual a 100 voltios menos 2.1 voltios sobre 10 miliamperes, que esto será igual a 17790 ohms. El valor de resistencia encontrado permite obtener pulsos de salida relativamente inexactos con un ancho más amplio del deseado. Esto sucede debido a que el diodo solo se enciende cuando el voltaje de entrada se acerca al pico, dando en la señal de salida valores mayores a cero en un rango mayor del deseado. Para lograr que los pulsos reduzcan su tamaño es necesario entonces disminuir el valor de la resistencia para que el diodo alcance la corriente encendido mucho antes, idealmente en cuanto el voltaje de salida del rectificador sea mayor a cero. Una buena aproximación fue dar al resistor solo el 10% de valor de resistencia encontrado, dejando la resistencia igual a 1779 ohms. Poniendo a prueba este valor de resistencia, se encuentra que el diodo alcanza su corriente de encendido mucho antes, adelgazando drásticamente el ancho de los pulsos. De esta manera, se vuelve mucho más exacta la búsqueda del cruce por cero. Dado que el valor de resistencia encontrado es muy alto y consumiría mucha potencia, se siguió el consejo de partirla en dos. De esta manera, se colocaron dos resistores con valor de 890 ohms. En resumen, el proceso que se observa en el circuito es el siguiente. La señal sinusoidal de entrada se rectifica mediante un puente de diodos para que el LED optoacoplador siempre experimente un voltaje positivo. Para regular la intermitencia de LED, se conecta un resistor a la malla, con un valor que permite encender el diodo y saturar el transistor en cuanto la señal sinusoidal tome un valor diferente a cero. Debido a que el diodo solo se apagará cuando la señal de entrada cruza el voltaje de cero, el transistor solo permitirá alegrar el voltaje de salida de 5 volts en estos instantes.